¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con dos personas de Morelos Porque qué chingón tener aquí a dos personas Tenemos a Reno Rojas Hola Ryan, muchas gracias por esta invitación Y de este lado tenemos al señor Pelón, Finchi Mr. Limpio Tenemos al maestro Limpio Muchas gracias Ryan por invitarme a tu canal Para hacer unas fritos incómodas, buena onda Hoy van a ser muy amigables Eso espero Vamos a empezar, ya saben cómo es esto Preguntas incómodas Van a empezar las mujeres Te va a tocar algo padre Sexo, sexo, sexo ¿Qué es lo más intenso que has hecho en un faje? Escúpelo Espérate ¿Qué lo quiero contar? Lo más intenso que yo he hecho ¿Le jalaste? Sí Dice no, yo quiero nada Yo vi que le hizo así con las dos manos A ver Fichis, por favor, enséñanos ¿Cuál es el pene más hermoso que he visto? Obviamente el mío Ay, sabía que iba a responder eso Es de dimensiones bíblicas Pasa y se abre el mar Fin Pero uno que no sea tuyo ¿No es esto en una porno o algo así? No son hermosos, son monstruosidades esas ¿Sí? Veo y me deprimo, o sea Guaya y me pongo chillepo y se un fetal Eso no te dio ¿En qué posición tuviste sexo por primera vez? Fue normal, ¿no? Yo encima de la chica Ryan estaba así Lo sometieron contra la pareja No me violaron, no me hicieron nada Fue una posición normal Yo encima de la chica Tú obviamente Eso dices tú, pero quién sabe qué Ah, yo creo que no estuvo tan bien para ella No lo sé Yo violé, es que tuitearon No, Ryan, no rifa ¿Alguna vez te has embarrado de tu propia caca? Limpiarte O sea, las mujeres no hacen popó Cagamos bombones Me he embarrado de bombones Al momento de limpiarme Sí, efectivamente sí Es que yo me limpio, o sea, bien Y me pongo como mucho papel Entonces, o sea ¿Pero te has embarrado? Pues embarrado en el trasero Aquí No, güey ¿Aquí? Aquí ¿Me llamaste trasero? ¿Dónde? ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado Mientras tiene relaciones? O sea O sea, un día que me hizo un gán Y yo O sea, fue súper vergonzoso ¿Salió con premio o no? No, no, no O sea, pero pues fue sonoro No fue así Fue como Ok Te salió del esfuerzo Sí, o sea El lugar más raro donde te has masturbado No, man ¡Avión! Pues sí, me masturbé una vez en el avión Sí Déjame pedir un abrazo Sí, yo también Güey Güey, ¿por qué? Y también mientras voy manejando ¿Me masturbé? ¡No! ¿Qué? 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 Lo llegué a hacer alguna vez Nada más por diversión Vas manejando y vas así O sea, me imagino que no era estándar Si no, valiste madre Pues iba así ¡Ah, la palaza en primera! La dejaba así Luego así Oye, espero que nadie te haya tocado un alto ¿Has olido semen y a qué huele? No, no, o sea, olido semen así No Lucas, así no los has cachado ¿Sacó? No, no Ustedes son como, ah ya terminé, ah si te pones a oler así de que 24 es 7, pero, o sea, qué pedo, no es como que pum 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 O sea, no Uy, sigue siendo tan grado O sea, ¿qué? ¿A qué huele el semen? Hay crudo de piñata Yo, gracias a la mujer luna bella, sé que si son saludables, no le dan nada Hay tipos de semen ¡Ah, su puta madre! ¿Qué hay? El semen Semen ¿Cómo dices? ¿Cómo dices semen en plural? Semen Igual, igual Semen Semen No, semen Semen No sé ¿Qué ha gustado, Ariel? Alguien de tu sexo La verdad, a mí no me parece atractivo un hombre Las mujeres son hermosas Si puedo reconocer la belleza, por ejemplo ¡Tienes un dildo en tu casa! ¡Tienes un dildo en tu casa! ¡Pero no es un hombre! Educativo ¿Es educativo? Ok Entonces, por ejemplo, está roto a la narodicapia, eso lo dije nada, por quita bota Yo quiero agregar una pregunta, si fueras, o sea, si tuvieras que coger, ¿serías pasivo o activo? No, sería activo ¿Tú? No, yo también activo ¿Tú? No, pues yo activa, obviamente, super activa La última pregunta La contestaban todos Pues a mí, pues si la quieres contestar, está bien No, Ernesto ¿Le has puesto el cuerno a tu novio o el novio? La contesto es tú Yo si le llegué a poner el cuerno a alguna novia, no actualmente, pues se va de la situación y se te barre tantito, ¿no? Pasa, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha... No, contesta la pregunta O sea, obviamente a mi novia nunca le puse el cuerno actualmente, pero si en la universidad O sea, en la universidad alguna vez sí pusiste el cuerno ¿Tú? No, yo la verdad es que sí, o sea, fue mi... ¡Ayer! O sea, fue como mi primer novio y así, y o sea, él me puse el cuerno y como... Ese fue revenge, o sea, fue como intenso, un huevitos Pues ya se acabaron las preguntas, ay cabrón Hasta aquí el video de la semana, espero que les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir al canal de Fitch in the House Fitch in the House los vamos a dejar aquí abajo, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Aquí va a decir Maestro Limpio? Fitch ponle el logo al lado Yo no quiero acabar este video Así, púntelo aquí Fitch in the House Fitch in the House Gracias por irte, qué idiota me fui a ver Fitch in the House Suscríbanse a mi canal, por favor, los quiero mucho, te quiero mucho, amigo Raya De nada, eres bienvenido siempre Renata Rojas, adiós la... Fitch, Fitch, Fitch Y suscríbanse al canal, al nuevo canal de Reno Rojas, ¿cuál es tu canal? ¡Reno Rojas! Todavía no lo han, por lo van a ir ¡No! ¡Reno Rojas! Búsquenme en todas mis redes, así estoy en todas mis redes, en todas mis redes ¡Ay cabrón! ¿Qué le pasa? Pero que se suscriban a tu nuevo canal Sí, abajo, 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 a los 100% Y recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video Y compartirlo con toda la gente que ustedes quieran Con el favorito para verlo, muchas, muchas, muchas ¡Cuídense mucho! ¡Gracias por ver este video! ¿Algún consejo que quieran dar? ¡Chupa! ¡Huelan el semen! Porque si salen en un video de estos, les van a preguntar a qué huele el semen Y tienen que saber la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, el de Ryan al parecer está podrido ¡Ay, el de Ryan huele a jerga, a jerga con caca y vómito de bebé! Bueno mía, acabó el video, ¡Adiós! ¡Bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!